Muy buenas a todos, soy Bersay y os traigo un gameplay del Metal Assault con el tema este del especial de los subs que quiero hacer pues nada, para que lo veáis lo que vamos a hacer y bueno, que realmente quiero jugar un poco de PvP, como no me hablan por Steam directamente, nada más empezar parece que tengo como un imán, y bueno chicos estoy aquí, no sé realmente qué está pasando, están ya peleando, voy a hacer un poco de PvP, deciros que nunca he jugado el PvP, y a ver que se cuece, bueno aquí estoy yo, parece que llevo la marcha y parece que estamos aquí como sufriendo, a ver, esto qué es, va a matarnos a saco, bueno diré esta tarde las personas que han sido elegidas para el especial, no te motives, te va a la marcha, y nada, espero que no faltéis ninguno, estar atentos a estar atentos a esta tarde sobre las 7 de la tarde, subiría un capítulo de Syndicate, mira, no van de dar, mientras subía, ven, sube, anda, ya se puede, aún no se queja de hack, por ahí, subí si tenéis valor, hombre, toma, 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 pero si lo he hinchado a ese, sí, 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 me he llevado a uno, a gol de Sniper ese, si le he dado otro spawn, pues, un shock, aquí mismo, ¿no? pero tienes el hacker aquí, Sniper Rafflight, claro, Sniper es un fail, vamos para la pelota, ya, tío, inflada, eh, o sea, espalneemos, entonces peguemos, at my cheapish house, oh, ¿cómo? ¿cómo? la gente llora, como de costumbre, no se que play, si posiblemente le voy a la azúcar, eh, genios, mira como se esconden, toma, no puedo cambiar, no puedo cambiar de arma, toma, que buena, no sube licencia y todo, guay, guay, está guapo, eh, le pongo PGP, ahí también podemos grabar un poco de PGP, ¿no? en el especial, para que os mole, a la marcha, eh, eh, ven ahí aquí, no tibones, vamos a tomar, oh, mira ese, mira ese reventando, que buena, in my chips, vamos a seguir, si fijan de, de cheto, mata 15, mira, por ahí viene uno, soy perrifle, oh, me inflan, es que gay, me parece que tengo un sonido un poquito bajito, a ver si lo puedo subir, pero desde aquí no, desde aquí me calma de afuera, no hay que salir, quiero matar a gente, va el flag, oye tío, están ahí, super acampados, eh, 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 toma, reventada, está guapo el PvP este, no, no me lo imaginé así, no voy a entrar, chicos, está allá, toma, 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 subida, el nivel, os lo recomiendo, eh, igual lo jugamos, igual ha sido un cambio de planes, después del mapa de zombies, lo jugamos, bueno, el que se quiera quedar, no ha llegado nadie, ha sido un poco de PvP entre nosotros, para divertirnos, oye, va tío, a ver si te he dado, las puertas me han jodido la vida, fue 32, 32, 22, nos quedan 4 minutos, de PvP, o no sé si me ha pegado un bazocazo, o directamente me han, como se dice, exterminado, fulminado, me han hecho mierda, me han hecho shit, voy a conseguir con el bazo, que han tratado para raíz, pero si lo he exterminado yo ahora, hombre, que falso tío, si lo he exterminado yo, me quita mucha vida, toma, toma, esa estoy inflando, va tío, así, bueno chicos, soy muy manco, como veis me voy a poder reventar, si echamos un poco de peor, aunque es este tío con la escopeta, voy yo también, no, eso es el sniper, shotgun, vale, vámonos, me parece que la musiquilla es un poco bucle, no, se están quejando del pavo ese, aplaudo chicos, porque me han colado una granada épica, lol, ponen uno, xd, no chicos, no soy como voy, voy 4-8, se nota que soy buenísimo, toma, toma, ya no lo entiendo, tío, si le he metido todas las balas para la espalda, mira ese, mira ese como se huela para llevar a la derecha, ven aquí, ven, vale, inflet, creo que le va a estar el combo venido por la espalda a la gente, no, no se dan cuenta, eh, vale, vale, cuando matale a alguno, tío, inflados, eh, aquí queda un minuto, chicos, toma, muerto, va a ser muy divertido, creo yo, eh, pff, hombre, mira, tengo ahí, una habilidad o algo de eso, eh, la voy a tirar ahí en medio, halt, bombarde, me tiré un bombardeo ese o algo, a ver qué ocurre, vale, bombarde, ahí, espera, pasa algo, no pasa nada, ¿no? he tirado el bombardeo ese, pero ha sido un fail, ¿dónde voy? ¿dónde están mis dos hermanos? estoy super hecho a mi irla, dicen se up, esto no para de subir el level, ahora luego iré a la ciudad a ver qué, a ver qué se cuenta, vamos, 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 aquí viene, conmigo, ch, vamos, a lo loco, Es decir, cojones, que matas y te crees Así como Dios Toma, level up He quedado 8-11 Pero si voy a level y todo, a ver Como bailo, mi motivo Rookie, 9-F Soy bastante malillo El ratio de 0-8 Bueno chicos, pues espero que os haya gustado Ya sabéis que para el 10 de abril Estaremos jugando todos juntos Espero que os haya gustado Un abrazo y hasta el siguiente